¿Cómo están señores? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Antes de empezar con el video, yo me hago también en esta cámara Vamos a beber agua, porque todo artista necesita hidratarse, buena hidratación Y un poco de todo, vamos con ello Bueno ya, vamos a dibujar Bueno señores, lo prometido es deuda Bueno, aquí estoy de artista Claro que sí, como debe ser, al igual Este, si ustedes se preguntan cómo me van a ver, cómo van a ver el dibujo, tranquilo Que yo lo tengo a ustedes, por acá Así es, tengo dos cámaras, gracias a Dios Este, y vamos a empezar con el video Este, bueno aquí están, tengo que quitarle, tengo que buscar los colores Bueno Ahí va, vamos a sacar los colores Tenemos negro Tenemos ¿Qué color es este? Ah, ah Tenemos violeta Azul Verde Amarillo Naranja Y supongo que este es un rojo Supongo que este es un rojo Oh, 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 oh Este Este Bueno Vamos a empezar entonces a colorear Cuentenme gente que hay de Esperen un momentito ¿Qué hay de la vida de ustedes? Cuentenme Y como todos sabemos la manzana puede ser verde o roja Incluso amarilla a veces Pero la vamos a hacer color rojo Santa Claus Ok, bueno, vamos a empezar con esto Sorry, tuve que cortarlo porque Lo corté porque Porque me estaba molestando esto para colorear Sorry, espero que no les moleste Pero bueno, sigamos Entonces, como yo les decía La manzana, uy, esto colorea bien Yo no sé por qué yo estaba esperando que coloreara todo feo Si se escucha el color Creo que sí Bueno Este, vamos a colorear esta primera página Y pues sí La manzana era mi Mi fruta preferida Es mi fruta preferida Este No sé ni por qué Simplemente me Me gusta Ahora que vamos coloreando Ustedes saben ya La manzana La manzana Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? La La patica principal Yo sé que eso no es de esa canción ¿Ok? Yo sé que no tiene que ver Que una vaina es una cucaracha Y la otra es una manzana Yo lo sé Pero yo la canto porque Porque yo puedo Y dime que no te gustó Dime que no ¿Eh? Porque yo estoy viendo para allá Si la cámara está aquí Bueno, anyway Aquí estábamos dibujando La manzanita Este Y pues ¿Qué le digo? Está quedando bien Ok Eso iba a decir Que hay que darle Un poquito más de Más retoquecito Porque Estaba quedando ahí Blanco y rojo Y una loquera Pero Ya lo vamos arreglando Gracias A Dios Gracias a Dios Y a ti que me estás bien Eso no va de rojo Pero Bueno Se fue así ya Vamos con la banana Y la banana Es amarilla Pónganse serio Ok Pónganse serio Gracias Amarillo La banana La banana Ya no puede caminar Porque la manzana Ay la manzana Le robo a su papá La manzana Ok Sin duda Yo creo que este De mis mejores videos Creo que me he disfrutado Haciendo No lo puedo negar Perdón Este Ya estamos activos Con lo que son Los Super comentarios O sea Los super gracias Y todas esas cosas Si quieren hacer donaciones A esta persona Así sea No sé cuál es el mínimo Creo que un dólar Y quieren mandarlo Pues mandenlo Activaría las suscripciones Y todo eso O sea El unirse Pero No sé Tengo 16 Necesito disfrutar la vida Sorry No voy a ser esclavo De ustedes Ni de las smr Ni de youtube Que ustedes se creen Que ustedes son gente Bueno sigamos Un momento Se sintió El coce En el aire ¿Cómo es? Se sintió El Se sintió Tenso El aire Por un momento Pero nada Ustedes saben Que Ustedes saben Que yo los quiero A ustedes Cuéntame Señores Denme Más Ideas Este Para futuros videos Por favor Que no sean Los típicos Mouth sounds Movimientos de mano No sé qué Dijeme 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 Hay 200 mil youtubers Que hacen esa vaina A mí no me está pidiendo Esa vaina No bueno 20 y 70 mil minutos En la primera página Bueno vamos a meterle Cámara rápida Se me van relajando Ahí Mientras yo dibujo Porque Supongo yo Que esto es bien satisfactorio Ver a alguien dibujando Y más En ASMR Gente busco novia Novia No novio Busco novia Que sea loca Pero O sea Que sea loca Conmigo Que se comporte Anormal Conmigo Que al frente A la gente Sea seria Pero conmigo Sea una loca Y que no hable Con hombres Ni con mujeres Que sea solitaria Como yo XD Ahorita me buscan Novia de verdad No mentira Bromita Yo me he dado cuenta Que yo Bueno Si me consiguen Una así Si me consiguen Si me consiguen Una chamaca así Probablemente Lo piense O sea Tal vez lo piense Alright 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 Very good Very good Very good Me duele la mano Ya de estar dibujando No les voy a mentir Bueno señores Bueno Bueno Aquí estoy Yo jugando La fresa La puse Súper rápida Ustedes saben Para que no se me aburran Miren que bonita A ver Esta cosa Esto tiene Muchas Paginas Muchas cosas Yo no se ni Ni cual poner Draw a circle Around the two shapes In each set That are the same Este Dibujo un circular Alrededor de las dos formas Que son iguales En cada sesión Me gusta Bueno En esta sesión Los triángulos son iguales Dice que dibujé Un círculo Pero Yo si me da normalito Entonces No se le a un triángulo Aquí son las estrellas ¿Verdad? Las estrellas Vamos a dibujarlas De De naranja Que no la hemos utilizado El naranja Todavía ¿Se ve? Sí se ve Encara a Messi Encara a Messi Encara a Messi Encara a Messi Gol, 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 gol Gente ¿Ustedes creen que un día? Bueno ¿Ustedes creen? No Yo sé que yo voy a conocer a Messi un día Ojalá Dios Ojalá 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 Por favor Por favor Uy Me trabé con esta O sea Por un segundo Vi como que esto era un círculo Estoy cieguísimo Vamos a leer Con Con el verde Esto es un pentágono ¿No? Si no me equivoco Esto es un pentágono Cerebro Pues sí Este Ojalá O sea En el nombre de suyo Voy a conocer a Leo Messi Y ojalá Y no sea Solamente como que Un apretón de manos Y una foto Como que sea un momento No sé Ni siquiera tiene que estar grabado O sea Yo tener una conversación con él Loco Te solo imaginármelo Me dan ganas de llorar Y todo La verdad La verdad La verdad Te imaginas un ASMR Con Messi No way No way Y Leo susurrando Ahí Veo el micro ¿Cómo están, pibes? ¿Todo bien? Leo por acá Este Cuando agarre la La copa del mundo Yo no lo creía Viste Eso sí Pesa un huevo Este Bueno Ya terminamos Con este apartado aquí Veanse esta maravilla Dice Ayuda a la abeja Ayuda a esta abeja A pasar por el panal Y llegar a la miel Algo así Bueno Veo de igual La flor Sí Supone que esto Esto es miel Entonces Amarillo ¿Verdad? Mira el caminito Por acá Yeah Llegó 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 Veo de igual La flor La voy a de igual Tres rojas Tres azules Y la cosa es esta Púrpura Se mataron Se mataron por ahí Sorry Este Por aquí Vamos Gente Prendo Y puros corridos Los tumbados Mi compa Bueno Y el centro ¿Qué? ¿El centro qué? El centro Lo dejamos blanco Azul Blanco Y rojo La bandera dominicana A ver Bueno Ahí está la flor Encontré El siguiente Cosa Que vamos a estar dibujando Dice Colorea todas las partes De la oruga Este Que tengan rojo O sea Que tengan una R En rojo Y la que tengan G En verde Vamos a esto Entonces La primera es rojo Perdón si me callo Es que Bueno Como que me concentro Vamos a darle un poquito De cámara rápida Para que no se me aburra Bueno Aquí volvemos de nuevo A meter cámara rápida Miren 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 Cómo se dibuja eso Miren 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 Toca Toca este Y Por acá Señora Y señores Miren 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 Aquí andamos Con la Cuerda De la canasta No sé si Bueno Por donde se agarra Después Por ahí 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 Y Muy bien Seguimos Dándole Ya Lo que viene siendo Parte del final Del dibujito De lo que es colorear Está quedando bien Me gusta Me gusta Yo lo que sí que no sé Qué color le voy a poner al gato Eso sí Lo que yo no sé Lo ponemos negro Vamos a ponerlo negro Va a quedar Bueno Tengo que ver No Y si le doy Mita negro Y mitad blanco Puede que quede bien Puede No les prometo nada Perdón si suena duro Con el micro Que este micro Capta Los pecados Internos XDDDDDDDDDDDDDDDDD Estoy sorry, estoy sorry Gente, gracias por mí Necesito oraciones ustedes Para mí Porque el profesor de historia Hoy dijo que el examen final Y a mí me quedan Un mes y como diez días de clase Ese hombre dijo Que el último examen Tiene cien preguntas Cien 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 preguntas son cien preguntas O sea, lo normal es que él dé como Exámenes como de Veinte, máximo Y para mí son muchísimos, imagínate cien O sea, eso es el quíntuple No sé si se dice quíntuple, pero es por cinco de contenido, amigo O sea, no puede ser Bueno, ahí vamos marcando la mitad Vamos ahí de negrito La pupila es esta Esto es lo que voy a dejar así de blanco ¿Cómo se llama eso? Bueno, ese es como quien dice el ojo Ese es el ojo Pero seguro tiene otro nombre que yo O no sé, o no me acuerde Hasta la oreja le vamos a pintar de negro Como debe ser Representándola, tú sabes Lo que es mezclarse ¿Verdad? Se ve con flojo en la cámara En personas que está medio raro Pero hasta una pata Le vamos a pintar de negro Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes Diga que tú no sabes Este, pues bueno Está chill Está bonito Gente, estoy cansado Me duele el Cu Me duele el Loco De estar sentado en esta Mierda Nada más por el sufrimiento que yo tuve Sentado ahí Dejen su like Me largo de aquí Termine Eso fue todo Ya saben, like para parte 2 Y se acabó esto Chao No quiero saber más de ASMR Como dentro de Es 3 días Más o menos Recuerden que Los super chats Los gracias Toda esa vuelta Están activados Y Y pronto se viene contenido De No ASMR En otro canal Pueden chequear En mi En mi cosa Este En mi canal Por ahí Ustedes buscan Y le va a aparecer El que dice Más canales Y le va a aparecer Mi otro canal Ahí hay como 3 videitos Que grabé hace tiempo Y ya saben Se suscriben para allá Y hablamos Después